Desde el área de educación de la Municipalidad de Río Cuarto, desde la Subsecretaría de Educación y Culto, junto con decanato de la Facultad de Económicas, se está trabajando en algunos proyectos de articulación, especialmente aquellos que tienen alta vinculación territorial, con la finalidad de poder generar sinergia entre las dos instituciones y potenciar un conjunto de factores formativos en toda la ciudad. Se pensó como idea original poder contribuir con la Escuela de Carpintería, que es tradicional dentro de la Municipalidad, que alberga a jóvenes que generalmente están en condiciones que han dejado su actividad escolar formal, que no han terminado sus estudios secundarios, y que necesitan aprender un oficio y reinsertarse en el mundo del trabajo y en el mundo del estudio. Tienen tutores por parte de la institución que es la Municipalidad, pero necesitan adquirir conocimientos específicos sobre matemática aplicada a sus labores. Nosotros creíamos que la Facultad de Ciencias Económicas tiene docentes y grupos de estudiantes que tienen deseo de contribuir socialmente y especialmente tienen deseos de interactuar en contextos distintos al universitario. Entonces, en ese marco se comenzó a pensar en un proyecto de prácticas sociocomunitarias que permita a estos estudiantes aprender conceptos básicos, matemáticos, que puedan ser luego aplicables a su oficio concreto, al aprendizaje de su oficio. En la última reunión, donde nos visitó la gente de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad y nos trajo, además nos trajeron algunas percheros que la Facultad pidió porque estaba necesitando y se lo pedimos a ellos, surgió la necesidad de poder armar talleres de microemprendimiento para que ellos piensen su microemprendimiento y también talleres de cooperativismo. ¿Por qué? Porque nos parece que es muy loable que estos jóvenes comiencen a pensar proyectos colectivos, emprendimientos colectivos, que permitan insertarse en el mercado laboral.